Y nuestro equipo de Agrovisual TV se ha venido el día de hoy hasta el estado La Guaira precisamente para llevarles a ustedes toda la información de lo que es la reinauguración de una fábrica encargada de realizar pintura en nuestro país, Optima Vial. A continuación les vamos a presentar cada uno de los detalles. Ingeniero, por favor quisiera nos comentara sobre esta reinauguración y además este trabajo que han venido realizando durante 20 años. Sí, bueno, nosotros somos una empresa que ya nos hemos consolidado estos últimos cuatro años. Decidimos junto con nuestros socios hacer un proceso de reinversión constante y eso nos ha permitido tener esta infraestructura física, este tema de las instalaciones de la nueva maquinaria. También, aunque ustedes no lo ven aquí, tenemos también una flota de camiones y todo eso ha sido un proceso constante de reinversión. Entonces, estoy de verdad muy contento y muy alegre que estén aquí y puedan percibir todo el éxito que hemos tenido exactamente en estos últimos cuatro años. A pesar de que estuvimos en pandemia, bueno, no nos detuvimos nunca y siempre buscamos de reinvertarnos, ya que nosotros nos dedicamos netamente a todo lo que era el tema de la vialidad. Actualmente, ¿qué ofrecen o qué productos ofrecen desde Optima Vial? Sí, nosotros nos encargamos de todo lo que es el proceso de demarcación, asfaltado, señalización, semaforización y adoptamos el nuevo rubro que es pinturas arquitectónicas y pinturas industriales. Entonces, eso es lo que vislumbramos un futuro muy positivo y buscamos siempre la forma de enaltecer lo que es lo hecho en Venezuela. Con más de 20 años en el mercado de la producción Optima Vial, sin duda alguna se ha convertido en una de las empresas en nuestro país que ha aportado productos de excelente calidad para el crecimiento de nuestra nación. Precisamente desde la parte de envasado, nosotros queremos despedir este trabajo especial que hemos realizado desde el estado La Guaira. Nosotros, por supuesto, desde Aerovisual TV estamos en todas partes. Recuerden nuestras redes sociales, arrobaAerovisualBNZLA, mi cuenta personal, arrobaKelvisJZ y nuestro canal de YouTube para que estén informados en las 24 horas del día, Aerovisual TV. Por supuesto, yo me voy a llevar mi cuñete de pintura de Optima Vial y me lo voy a llevar. Ya luego les voy a mostrar, señores, cómo ha sido el proceso de pintar mi casa con esta excelente marca venezolana.